Un beso en ti amor temida llegar a ti Tan perdida como el barco sin tu amor De trabajo a casa esclava de solor Sin apenas tiempo ni para el camión Amor, un en el mar con la oscuridad Amor, la tiga toda la electricidad Amor, en el voto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir, sembrar mi cuerpo Corazón, corazón, pues siempre ves Que en tus brazos no me muestran crecer Es que yo no la salgo por mis penas Corazón, corazón, pues siempre hoy Era una de las estrellas de amor ¡Bravo! 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 Amor, amor, en el voto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir, sembrar mi cuerpo Necesito sentir, mirar mi cuerpo Necesito sentir, mirar mi cuerpo Corazón, 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 que si otra vez Necesito sentir, mirar mi cuerpo Necesito sentir, mirar mi cuerpo Necesito sentir, mirar mi cuerpo A ver, ¿por qué se escuchan? Dayana Dayana Me encantó Súper afinada, tan chiquita Y tan marrona Me encantó Linda Felicitaciones Gracias Linda Dayana también Siempre es un placer ver niñas tan chiquitas Con tanto potencial Y... Tú reúnes todos los requisitos para una gran cantante Así que te felicito mucho Continuamos Que vas a ser muy exitosa seguramente Gracias Así es Dayana, sigue cultivando este don tan bonito que tienes Has estado muy buen manejo de tu voz, del aire, de tu respiración Muy tranquila Puedes incluso mejorar tu número moviéndote un poquito más por el escenario Adueñándote un poquito más Estás muy chiquita y lo has hecho de igual muy bien Pero ese dominio lo vas a ir agarrando con mi experiencia Si te felicito, sigue adelante Otro fuerte aplauso para ella Lo he hecho genial Y ahora vamos a seguir con el siguiente participante Muchas gracias Dayana